Asesor del nuevo Prolimpia y director de Servilimpia, ¿qué nos puede comentar con el arranque de este nuevo servicio? ¿Qué se espera de Prolimpia en Progreso? Esperamos definitivamente un cambio en el sistema de recolección de basura de Progreso, ahora con un equipo que ha recibido capacitación, con equipos de vanguardia para atender las necesidades del puerto. Como todo arranque seguramente van a haber cosas difíciles, hay dudas, poco a poco las redes sociales del Ayuntamiento de Progreso van a estar informando a los ciudadanos los días de recolección, horarios, pormenores que hay que tener en cuenta, pero esperamos un muy buen resultado para beneficio de todos los progreseños. Durante toda esta semana se van a estar adaptando a rutas y todo eso, ¿cómo ha funcionado? Digo, aquí el progreseño se va a tener que acostumbrar a sacar la basura a las puertas de sus casas, cosa que en Mérida ya la gente ya tiene esa cultura, ¿no? ¿Qué recomendación puedes hacerle a los ciudadanos para que funcione eso? Definitivamente tienen que sumarse los ciudadanos a los esfuerzos del Ayuntamiento para que podamos tener un buen resultado. No hay ayuntamiento que pueda solo. Progreso tiene grandes aspiraciones y tiene un futuro sumamente promisorio, pero se necesita el apoyo de los ciudadanos. Y estoy seguro que de la mano del alcalde que se está apoyando muy bien dentro de los marcos de colaboración que tienen con otros alcaldes de la zona conurbada y metropolitana, pues bueno, seguramente va a ser un éxito este proyecto. Como puedes ver, ya vemos disciplina en el personal, muchas ganas de trabajar por el puerto. Y bueno, aquí vamos a estar mientras los alcaldes de Mérida y de Progreso, que nos permiten trabajar de manera conjunta, vamos a estar apoyando estos esfuerzos. Pero esperamos, tú que eres progreseño, que recibas estos beneficios en la puerta de tu casa, que es muy importante. Correcto, muchas gracias don Víctor. Pues ahí está el comentario de Víctor Rodríguez, él es director de Servilimpia, quien está asesorando al Ayuntamiento de Progreso en el tema este de la basura, del nuevo sistema ProLimpia aquí en el puerto de Progreso. Pues como escucharon, pide el apoyo de todos ustedes, todos los habitantes de Progreso y también de los que no son de Progreso, que tienen casas aquí en el puerto de Progreso durante la época vacacional, todo que apoyen el uso de este nuevo sistema para que salga adelante en beneficio de toda la población, de todo el municipio de Progreso y sus comisarías en general.